El ex presidente Martín Torrijos, que aquí está con nosotros, buen día, señor Martín Torrijos, gracias por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Report, usted es la noticia en este momento, sobre todo porque ayer ya anunció oficialmente su interés de participar en las elecciones del año 2024, no lo he dicho en qué partido, pero después hablamos de eso, vayamos al fondo de la cuestión, y es la razón que lo motiva a usted para participar en las elecciones del 2024. Gracias, Dorka. En el país está viviendo una crisis que es continua, que se ha venido agravando con el tiempo, y realmente nos invita a todos los panameños a hacer algo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados pensando que los problemas se van a solucionar solos, y por eso creo que tengo, entendiendo la crisis que estamos viviendo y lo que están sintiendo las familias panameñas, tengo la experiencia, tengo la trayectoria, hemos traído ejecutoria, y tengo la voluntad de tratar del propósito de unificar a este país para que podamos tener un futuro compartido y trabajar sobre las coincidencias más que lo que nos ha venido dividiendo a través del tiempo. Hay elementos claves importantes en su mensaje de ayer, un mensaje estructurado en función de la situación que está viviendo el país, entre ellos que usted establece una distinción entre la hora y lo que puede venir después. Ese ahora lo define de cara al año 2024. Usted ya nos acaba de decir que tiene la experiencia, es cierto, pero de igual manera, ¿qué se necesita para poder mejorar la situación en la que se encuentran los panameños ahora mismo? Hay que entender exactamente la raíz de los problemas, y hay que entender que además de voluntad, hay que sumar voluntades. El país no puede seguirse debatiendo a puertas cerradas entre los políticos, mientras el resto de la sociedad vive una realidad distinta al que están viviendo los partidos políticos. Se requiere voluntad, capacidad de concertación, capacidad de entender que la sociedad tiene que participar, que los panameños exigen una nueva forma de participación política que no es la tradicional dentro de los partidos políticos. Y en ese buscar, en ese patrullar, en ese recorrido de recoger distintas impresiones, podemos entonces eso, construir un futuro común. Y ese futuro común tiene que llenarnos de esperanza, tiene que llenarnos de optimismo para poder encontrar las soluciones a los problemas que tenemos hoy, a los que vamos a tener en el futuro, si no corregimos esta problemática. Tras el anuncio hecho ayer, o ya de manera formal, ¿usted ha recibido más apoyo en las últimas horas o más críticas? No, he recibido más apoyo. Honestamente, pienso que hay un espacio dentro de la sociedad que no se ve reflejado con el debate político que se está dando y que quiere alguna forma de participación. Y sí, se han acertado grupos, individuos que me han expresado las coincidencias de que formemos una nueva propuesta que se le pueda ofertar al pueblo panameño para la elección del 24. ¿Es oficial ya que será por el Partido Popular que usted se postulará, licenciado, o todavía se está en conversaciones? Yo he conversado con distintos partidos políticos, he conversado con gremios, sin duda terminarán un vehículo político. Pero creo que la solución no es solo entre los políticos, es realmente no con quién, sino para qué. Creo que ahí es donde debe estar el debate de esta sociedad, porque al resto de los panameños que están agobiados con sus problemas, el inicio de clases, la falta de agua, en fin, la inseguridad que se están viviendo los panameños, creo que no se identifica con una discusión de qué curul salvaste, a quién se la van a entregar, cómo nos ponemos de acuerdo, para quién viene una alcaldía, qué pasa con el representante de corregimiento. Eso dista mucho del sentir que tiene la sociedad, los panameños, los que están sintiendo las familias en el día de hoy. Y por eso creo que no es solo cuál sería el instrumento político para llegar, que efectivamente pasa por un partido político, pero cómo sumamos a esta propuesta voluntades, grupos, personas que digan, hey, yo no me siento representado aquí y quiero participar y voy a participar y abrir las puertas para que efectivamente en esa pluralidad podamos tener una visión compartida hacia el futuro. Hay dos comentarios, uno de un independiente, Eduardo Quiroz, él decía, bueno, en el pasado no están las respuestas que necesita el país, lo decía porque usted fue presidente de la República, y el diputado Pineda decía, torrigismo es doctrina y acción, más que un apellido, ¿qué piensa de esto? El torrigismo está en las raíces, en el sentimiento de los panameños, no está en ningún apellido y mucho menos en un partido. Torrigo pudo interpretar lo que sentían los panameños, hoy día quienes dirigen el PRD no saben qué piensan los panameños, y si lo saben, les da totalmente igual. Por eso es que hay la impresión de que a los que dirigen el PRD les da lo mismo estar en oposición al gobierno porque se acomodan con el que venga. Ese es otro tema, pero yo sí creo que los panameños no van a vivir del recuerdo, los panameños tienen que vivir de propuestas concretas, de la voluntad, de esa suma de voluntades, de la voluntad de enfrentar los problemas, eso no se hace con el recuerdo. A mí me tocó con un conjunto de panameños, gremios, etc., trabajadores, empresarios, atender el problema de la caja del Seguro Social. Yo no puedo llegar a decir ahora que la nueva crisis del Seguro Social, que está a punto de estallarnos, se resuelve solo pensando hacia atrás. Panamá no vive del recuerdo y el pasado no puede estar persiguiendo el futuro, que es una característica muy particular que estamos viviendo. Yo entiendo el papel de un expresidente, pero también entiendo que esta sociedad cambió, que este país cambió, que requiere de nuevas respuestas, pero requiere de voluntad, de determinación, no de imposiciones, requiere un nuevo tipo de liderazgo que invite, donde puedan darse las convergencias para encontrar las soluciones. Ahora bien, pero en su discurso de ayer usted hace un mea culpa. Usted dice, los torrijistas hemos fallado. ¿Usted se incluye en este asunto? Por supuesto. En el deterioro que ha venido paulatino y creciente y sostenido a través del tiempo, algo tuvimos que haber hecho mal. Y estoy seguro que si no entendemos lo que hicimos mal, no podemos tampoco corregir hacia el futuro. Y yo creo que hay una gran parte, que nos tocarán a nosotros, me puede tocar a mí, pero hay una parte que está hoy, que hoy es el presente, que es ese divorcio que existe, ese no me importa, es la indiferencia. Y sobre eso, eso tendrán que rendir otros panameños cuenta. El problema que se da dentro de la Asamblea Nacional, la falta de credibilidad, la actitud de algunos diputados, que realmente dista mucho del motivo por el cual existe una Asamblea Legislativa. Usted dice ayer, en su mensaje, que el PRD ha sido sometido a esas prácticas antidemocráticas y han sido sometidos a un asalto y a un secuestro. ¿Un asalto y un secuestro por parte de quién? Por quienes creen que sus intereses son los intereses del país, que no saben diferenciar entre lo público y lo privado, que creen que la política es una actividad para beneficio personal, para hacer negocio. Esos son los que están determinando el futuro del PRD. Y le han hecho un gran daño al partido. Y por supuesto que duele tener que reconocer que en esa situación estamos viviendo. Podemos entender que efectivamente estas personas que nos han secuestrado son las personas que van a determinar, por ejemplo, las alianzas, los que manejan los fondos en la próxima campaña electoral. El partido es una situación muy triste, muy difícil, pero creo que la mayoría de los que seguimos ese ideario de Torrijos entendemos que el torrijismo no solo está en el PRD, que el torrijismo tiene raíces profundas dentro del sentimiento de los panameños, pero también entendemos que más del 54% de los panameños no conoció al general Torrijos. Nacieron después de la época del general Torrijos. Y a esa juventud también hay que plantearle que hay principios, que hay valores, que hay un método válido para gobernar el futuro, pero ese método invita a la participación, ese método es capaz de corregirse, ese método es capaz de interpretar el sentimiento nacional que hoy los que dirigen el PRD no tienen idea. Parece que le manda un mensaje directo a los que lideran el PRD en este momento. O sea, el Comité Ejecutivo Nacional, que por cierto, todos son miembros de la Asamblea, la mayoría son diputados, por no decir que todos son diputados. Es que es importante diferenciar que el problema del partido no son sus bases, las bases son víctimas de quienes hoy dirigen al partido. El problema del PRD no es el torrijismo, es el antitorrijismo que en nombre de Torrijos han utilizado para desvirtuar lo que era un partido político que tenía que ser la vanguardia de la transformación social y que dejó de serlo hace mucho tiempo. He hablado con muchos copartidarios y la pregunta es ¿cuándo fue la última vez que te sentiste orgulloso de una acción del partido? Y queda una nostalgia. Y esa nostalgia tiene que convertirse en una acción y esa acción tiene que convertirse en una esperanza. Y la esperanza hay que construirla entre todos los panameños. Yo estoy seguro que los panameños que quieren al país, ese grupo no es un monopolio del PRD, es un grupo que está en distintos partidos, que tienen distintas visiones, pero que sin duda quieren que el país cambie, se transforme para lograr nuevas realidades, progreso, desarrollo, que es lo que reclaman los panameños. Para nadie es un secreto. Usted realmente se alejó de la vida política, inclusive del PRD, cuando usted sale de la presidencia en el año 2009. ¿Se arrepiente de haber dejado al PRD solo? ¿Habrá ocurrido todo esto porque usted y su equipo se alejó del Partido Revolucionario Democrático? No, hay un mea culpa, efectivamente, tal vez abrimos una puerta. Pero hay que entender que como expresidente de la República, el papel que creo que tiene que jugar expresidente es no estar metido en el centro de todo. O sea, los expresidentes creo que tienen que contribuir. Yo no he dejado de participar en una elección del PRD, no solo a la interna, he ido a apoyar a nuestros candidatos y cada vez que me han pedido ayuda, lo he hecho. Lo que se dio en el PRD y el pasado son... Eso ya puede ser harina de otro costal. Pero yo nunca me he desinteresado en los problemas del país. Yo nunca he dejado de tener una opinión, nunca he dejado de estar cercano a mucha gente y dentro de distintas circunstancias he colaborado, he dado mi opinión como lo que creo que es ser los expresidentes. Por eso usted decía, es que el pasado no puede estar persiguiendo el futuro. Expresidente, usted ha dicho algo importante. Usted dice, los antitorregistas son los que están en la cúpula, las bases son torregistas. ¿Por qué no quedarse con esas bases desde adentro y luchar por esa aspiración que usted tiene para ser presidente? ¿No lo veía usted viable? ¿O tal vez no sintió usted el respaldo de las bases para postularse como candidato por el PRD? No, no, yo no estoy abandonando el torregismo. O sea, lo que está claro es que la situación que se vive en el partido, quiénes los dominan, quiénes los controlan, quiénes están controlando la agenda nacional, no tiene nada que ver con el torregismo. Tiene que ver con intereses muy particulares, con negocios particulares, con la utilización del clientelismo para torcer las elecciones y la voluntad popular, con la corrupción como base de lograr estos objetivos que ellos tienen, que son distintos a los que tiene el resto del partido de la sociedad. Yo no me estoy alejando de eso. Los que se han alejado de eso son ellos. Los que usan el nombre Torrijos como si fuera una fotografía son ellos. Pero creo que el país, independiente de las diferencias y los criterios que pueda tener el partido o dentro del partido, lo que espera es que podamos hablarle al resto de la sociedad. Usted se imagina una campaña política donde usted solo le hable a los que de algún grado pueden identificarse con usted, no identificarse con lo que está pasando porque yo no voy a ser cómplice de lo que está pasando. Pero sí me identifico con los que pensamos en una manera, los que entendemos el país de una forma distinta, mucho más participativa de lo que hay. Eso significa que habrá muchos periodistas que le van a dar su apoyo, expresidente. Yo creo que sí. Yo aspiro a poder estar en sintonía. Los periodistas no es como una familia aparte de la sociedad panameña. Son panameños que viven con su comunidad. Son panameños que sienten que tienen los mismos problemas. Quienes dirigen a eso son otro tipo de personas. Los que hoy dirigen el partido tienen otra intención. Y por supuesto, yo aspiro a que este proyecto plural, este proyecto mayoritario, este proyecto nuevo de construcción de una nueva etapa de rescatar la democracia, de rescatar al país, formen parte los torregistas y formen parte los que no son torregistas, los que pertenecen al PRD, los que pertenecen a distintos partidos. Pero es una invitación mucho más abierta y mucho más allá de un partido político. Si usted llegara a liderar nuevamente el país en la presidencia de la República, ¿usted investigaría a esta gestión gubernamental? Usted está hablando de muchas cosas que no están correctas dentro del país que se están desarrollando. Hay años donde hay señalamientos que se han dado y lo que hay que aspirar es a que la justicia trabaje. Yo no vengo aquí a hacer más de lo mismo ni proteger a nadie. Yo no soy parte de nada de lo que puede estar pasando en un momento dado, de sospechas, de lo que se habla, de lo que se siente, de lo que se dé. Yo no tengo ningún problema que la justicia funcione, pero creo que esa es una aspiración que tenemos todos los panameños, que la justicia funcione. Más allá que venir hoy a señalar, sí, sí, tengo la determinación de hacer que la justicia funcione y que funcione bien, no la justicia en función de los intereses políticos, como también ya se ha vivido, no la justicia en función de la persecución, la justicia en función de la justicia, conocer la verdad, de castigar dentro de las normas que existe en la Constitución. Pero no estoy aquí ni para proteger ni para encubrir a nadie. Pero en su mensaje de ayer usted habló de restaurar la moral y la decencia. Ese mensaje era para el PRD y para todos los partidos en general, por lo que entiendo. Es para toda la sociedad que reclama eso. Hay que tener una propuesta que recoja la dignidad que sienten los panameños, que recoja la necesidad de tener un proyecto de país con decencia, con decoro. Y eso es a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que todos los panameños que no estamos conformes con lo que estamos viviendo, nos activemos y que tengamos una propuesta distinta sobre la mesa. Ahora, en orden de acción, ¿va primero el país y después el partido? Sin duda, lo he repetido. Aquí hay que salvar el país. Y después que salvemos al país, no solo el PRD, todos los partidos políticos tendrán que renovarse, tendrán que erradicarse y realinearse con los intereses de los panameños, de las familias que hoy no sienten lo que tiene la narrativa del gobierno o lo que tiene la narrativa de los dirigentes de los partidos políticos. Yo creo que sí. Sin duda, sin duda, primero Panamá, después los partidos políticos, quienes creen que le hablan al país a través de los partidos políticos están equivocados. Allí no está la esencia de lo que hoy viven los panameños. La esencia de los panameños está en interpretar realmente cómo se siente hoy esta sociedad y esta sociedad no se siente bien. Algo está pasando. Viven con inseguridad, se viven con temor. Nos levantamos todos los días de sobresalto a sobresalto, de escándalo en escándalo. Yo creo que hay que hablarle a los partidos políticos, pero hay que hablarle fundamentalmente y principalmente a la sociedad panameña. Presidenta, usted por la experiencia que tiene de haber liderado ya este país, hay dos temas puntuales que nosotros tenemos y me genera curiosidad y me gustaría saber qué piensa usted. Uno de ellos, ¿cómo usted salvaría la caja del Seguro Social? Y número dos, la estrella, que es la educación. ¿Por qué usted cree que no ha brillado? ¿Por la pandemia o por falta de capacidad de las autoridades? Mira, ya me tocó atender el problema del Seguro Social y fue un diálogo con determinación. Ahora, la solución del Seguro Social en ese momento no es la solución de ahora. Sin duda, al próximo gobierno hay discusiones de cuándo comienza el problema, pero que el problema comienza el otro año, sin duda va a comenzar y que es un problema de la necesidad de mil, empieza con mil cuatrocientos millones y va escalando anualmente hasta tres mil millones de dólares. Es una situación dura y grave. Eso, en gran parte, tiene que salir de los fondos del Estado, de los fondos del Estado que son los fondos de todos los panameños y habrá que buscar con determinación un camino en la dirección correcta para resolver el problema de la caja del Seguro Social, pero no un diálogo sin propósito. ¿Usted aumentaría la edad de jubilación, por ejemplo? Por eso te digo, hay que ver las condiciones que aguanta la sociedad en este momento. Yo creo que lo que no hay duda es que el gobierno va a tener que aportar y que el resto nos tenemos que poner de acuerdo en un paso en la dirección correcta para resolverlo. No creo que nadie hoy tenga la solución. Lo que sí hay es la determinación para saber que está aquí un problema grave y no es que voy a llegar para ver qué pasa. No, ya sabemos que está pasando. Diagnósticos hay y es un problema de 1.400 millones de dólares por año y que tenemos que ponernos de acuerdo cómo sale. Una gran parte tiene que salir de los recursos del próximo gobierno para solucionarlo. Y ahí tenemos que juntarnos todos los panameños. La solución de la caja del Seguro Social de mi periodo no es la solución de este periodo. Este periodo no requiere de imposiciones, no aguanta imposiciones. El país no aguanta ni espera sabios ni espera profetas que vengan a resolver los problemas de la nada por arte de magia. Lo que requiere es la voluntad y la capacidad de concertar para encontrar una solución que sea viable para resolver los problemas. Yo pienso que ahí está la clave de cómo dibujamos el futuro de todos los panameños. Y referente a la educación, igual, creo que hay bastantes diagnósticos de lo que ha pasado. y ahora lo que se requiere es voluntad y creo que hay la voluntad por todas las partes. No sé qué pasó, no puedo responder por los errores de este gobierno. Ni me corresponde ni lo voy a intentar hacer, pero creo que el futuro de todos los panameños para tener ese porvenir con decoro, con dignidad, pasa por atender los problemas de la educación que va más allá del tema de la infraestructura. Creo que no hay futuro si no mejoramos la educación y hay la conciencia, lo que ha faltado es voluntad para la implementación de empezar a solucionar los problemas de la educación que no se resuelven en un quinquenio. Ahora, pero usted no quiere afirmarlo en este momento, pero en su mensaje ayer dijo que la pobreza y la pobreza extrema son una vergüenza nacional. Si son una vergüenza nacional en este momento incluye lo que ha pasado con el gobierno del señor Laurentino Cortizo ¿o es la suma de...? No, claro. Ahora, ¿quién no piensa que este gobierno ha cometido errores? Por supuesto que ha cometido errores y faltan políticas públicas para atender los problemas. Si los problemas solo se resolvieran con plata no tuviéramos pobreza porque hemos invertido millones y millones de dólares a tratar de combatir la pobreza y no hemos sido exitosos. Siguen siendo una vergüenza nacional. Ahí es donde yo me refiero de que algo estamos haciendo mal y hay que ajustarlo. Se trata de ver cómo estos panameños le damos la mano que requieren solidaria en este momento pero que efectivamente que puedan valerse por sí mismos para poder seguir levantando a su familia para que no se perpetúe ese ciclo de pobreza de lugares donde la gente nace pobre y muere pobre. Esa es una responsabilidad que tenemos todos los panameños como sociedad y en particular cada uno que ha estado en el gobierno. Nosotros reducimos en mi periodo por lo menos 5% el índice de pobreza y mucho más el índice de pobreza extrema pero no fue suficiente. Tiene que haber una continuidad de políticas públicas y ejecución no de nombres de programas de ejecución concreta para ascender los problemas de la pobreza de la educación de la salud. Hay temas pendientes que reclaman la acción del próximo gobierno. ¿Ha fallado entonces los tres gobiernos que vinieron después de usted? No es que había una desmejoría pero no ha sido significativamente no se ha reducido más allá de lo que hemos logrado. Sí, todos los gobiernos hemos tenido culpa incluyendo por supuesto este gobierno y ahí es donde digo que a falta de políticas públicas de esa visión compartida cada uno llega con su librito y no necesariamente es un librito exitoso. ¿Cuándo se van a conocer los siguientes pasos en su camino al 2024? Usted habló ayer de consenso habló ayer de un nuevo pacto nacional faltaría conocer cuál es el vehículo político para llegar a ser candidato ¿Cuándo se va a conocer eso? ¿O usted va a iniciar un recorrido nacional? No sé, explíquenos cuáles son esos pasos. Estoy iniciando un recorrido nacional conversando con la sociedad escuchando a los panameños tratando de que efectivamente se entienda de que no estamos condenados a vivir como estamos viviendo hoy que la realidad que tenemos hoy no es una realidad que no se pueda cambiar de que efectivamente podemos mirar al futuro con optimismo pero esto requiere esta participación por eso comienzo desde ahora hacia el futuro a hablar con la sociedad a buscar los consensos a buscar visiones de la solución de los problemas aunque podemos tener enfoques distintos pero ese es un proceso que comienza ahora y también claro también conversando con partidos políticos que compartan esa visión sobre el futuro que quisiéramos construir los panameños